... ...capítulo 9... ...factores fundamentales en la calidad del vino... ...para alcanzar una buena calidad en un vino... ...es imprescindible conseguir una buena calidad del fruto... ...existen tres factores que determinan dicha calidad... ...la variedad de vinífera... ...el clima... ...y el suelo... ...tanto es así que diferentes suelos y climas... ...junto a la variedad de vinífera... ...tienen una incidencia directa sobre el sabor... ...color y aroma del vino posterior... ...estos tres factores unidos a la forma de elaboración del vino... ...son los factores determinantes en las características del vino final... ...1. Tipo de uva, de vinífera... ...el tipo de uva es determinante... ...pues aún en diferentes condiciones de clima y suelo... ...otorga al vino unas características propias y peculiares... ...por ejemplo... ...a, la uva Cabernet Sauvignon... ...en bastantes de los diferentes países donde se cultiva... ...produce vinos con un aroma característico a pimiento verde... ...b, la uva Tempranillo... ...suele manifestar aromas característicos a frutos rojos del bosque... ...frambuesa, grosella, etcétera... ...c, la uva Moscatel... ...transmite al vino una variada suerte de aromas florales... ...jazmín, rosa, nardo... ...dos, el suelo... ...debido a la gran diversidad de suelos existentes... ...se trasladan al vino características de cada tipo... ...dando lugar a vinos típicos de ese terreno... ...la importancia del suelo se debe a que las raíces de la planta... ...van absorbiendo sustancias que se encuentran en él... ...y por lo tanto la cepa y su fruto... ...reciben todos aquellos matices característicos de ese suelo singular... ...esta peculiaridad de suelo se traduce después... ...en una serie de componentes... ...que se trasladan al vino y los hace de lo más original... ...y de una altísima calidad... ...los vinos de mayor calidad suelen provenir... ...de suelos más bien pobres en materia orgánica... ...con caliza y poco húmedos... ...son los suelos cercanos a mares, océanos y grandes ríos... ...los que suelen ser de mayor calidad para el viñedo... ...y la buena maduración de la uva... ...mientras más original sea el suelo... ...más lo es el vino producido de las uvas que están en él... ...por ejemplo, los vinos del Priorato... ...tienen unos marcados caracteres minerales... ...provenientes de su suelo de pizarra licorella... ...producidos en una zona montañosa de la provincia de Tarragona... ...que tienen unos suelos llamados de origen volcánico... ...pizarra negra y cuarcita roja. Tres, el clima. Similar al suelo, la gran variedad de climas... ...es directamente proporcional a la gran variedad de vinos. Tanto la temperatura como las precipitaciones... ...como la humedad ambiental y otras influencias del medio... ...como puede ser la cercanía del océano, río o montañas... ...son todos factores que inciden en la calidad y cantidad de las uvas. En la geografía vitícola de calidad... ...suelen predominar los climas templados... ...con un número de horas de sol al año elevado... ...y precipitaciones normales o escasas, pero bien repartidas.